Noto un escalofrío Cómo expresar el amor que Dios siente por mí Cómo transmitiros ese sentimiento Cómo contagiarlo a otros Cómo contagiarlo a otros Cómo el abrazo de una madre a su bebé Es como el que se lanza a ciegas por un precipicio Esperando ser recogido por el otro Es como la persona que perdona profundamente la traición Es como las primeras caricias de los enamorados Es mucho más Hay artistas que intentaron ponerle palabras Plasmarlo con figuras y colores Contarlo con música Para vivirlo hay que dejarse amar Para compartirlo hay que hacerlo vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video